Amigos de ITV Blog de FM, qué placer de verdad estar de vuelta con ustedes después de una larga ausencia de no presentar estas cápsulas de más de tu servidor Germán Rus. Y el día de hoy, déjenme platicarles que aparte de estar muy contento en este regreso, bueno pues se me hizo, diría lucero, hasta que se me hizo Manuelito. Tenía yo meses de estarla cachando para hacer esta entrevista, pero ahora fíjense, la vida nos lleva porque hasta colaboradores de Radio Somos y me da un placer enorme presentar a una persona alegre, una persona sonriente, una persona que transmite buena vibra, que aparte siempre se ríe, ¿de qué? No sé, pero siempre está risueña. Quiero presentar obviamente a una gran amiga, mi querida Wendy Barrera, la cual obviamente le doy aplauso enorme. Mi querida Wendy, ¿cómo estás? Feliz de la vida, muchísimas gracias Germán y bueno, antes que nada felicitarte amigo, porque yo creo que sigues cumpliendo tus sueños y lo platicábamos hace un rato, yo creo que esto es para ti, tú naciste para esto, así que bueno, pues feliz de la vida de estar compartiendo ahora cámaras contigo. Exactamente, estamos ahora compartiendo cámaras en este regreso de más de, acuérdense que obviamente habíamos hecho ya entrevistas con grandes personalidades aquí en Querétaro, la finalidad es conocer a cada una desde qué trabajo, porque qué trabajo cuesta entrar a un medio de comunicación, Wendy. Sí, es complicado, es complicado, pero pues yo creo que también es parte del destino y parte también de que tú quieras hacer las cosas, ¿no? Cuando las traes y cuando traes ese sueño lo puedes llegar a cumplir. Oye, vamos a empezar conociendo un poquito más de Wendy Barrera, conociendo justo, porque déjenme les digo que aparte ella tiene gran trayectoria en los medios de comunicación en Querétaro, ahorita vamos a preguntarle porque, fíjense, ella está joven, muy joven, ¿no? No aparenta ni siquiera la edad que tiene, lo platicábamos antes de entrar al aire, y aunque ella dice, no, yo sí me veo más grande, no es cierto, mentira, se ve chica, se ve chicuela. Y la verdad es que ya son, ¿cuántos años, Wendy, estar en medios de comunicación? Pues ya, híjole, a veces hasta me da pena decirlo, pero son alrededor de 27 años ya en medios de comunicación. ¿27 años? Oye, es que empezaste muy chiquita. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que eso lo traes desde que eres niña, yo me acuerdo cuando tenía 4 o 5 años, andaba con una grabadora de mamá en ese tiempo de cassette, fíjate, todavía me acuerdo. Pero andaba por todos lados y entrevistaba a medio mundo, y luego me encerraba en el baño de la casa de mis abuelos, y entrevistaba a todos mis primos, y yo tenía mi programa de radio, hacía entrevistas, y bueno, pues siempre andaba organizando como todo ese relajo. Luego, me acuerdo que en TVQ, de las primeras televisoras aquí en Querétaro, que todavía se hacía, imagínense nada más, en el Estadio Corregidora, Germán, que estaba, que ahí estaban los foros, y me acuerdo que eran cámaras el foro chiquito, o sea, empezando lo que es la televisión en Querétaro. ¡Guau! Y bueno, pues de alguna manera, este, hacen casting ahí para niños, para un programa, pero resulta que no quedo en el primer casting porque quería niños más chiquitos, quedan mis dos hermanas. No, yo estaba traumada porque la que era del sueño era yo, ¿no? Eso pasa mucho. No, 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 yo lloraba, por supuesto, sentía que la vida se me había acabado. Claro. Pero resulta que mi mamá, yo creo que siempre ha sido un empuje muy grande para mí, la familia ha sido una base para todo lo que realizo. Y mi mamá en ese entonces me dijo, vas nuevamente, vas con tus hermanas al segundo casting, ya ves que son filtros. Claro, por supuesto. Yo, ay, ¿cómo voy a ir? Yo aparte soy, la verdad es que a pesar de ser extrovertida, llego a ser muy penosa, llego a ser muy, muy penosa. Entonces yo decía, ay, qué pena, ¿qué van a decir? ¿Me van a correr? Bueno, total que casi, casi, porque mi mamá me llevó a empujones. Llegué, la productora me vio, todavía se enoja, y me dice, ¿qué haces aquí si ya te dije que no? Y yo una segunda oportunidad. Total que me dice, bueno, a ver si es cierto, hace una entrevista, estaban ahí todos los papás, los niños, eran como 200 personas. Que pues ya estoy aquí, inguesú, subí, hice la entrevista y demás, bajé, y me dijo, te quedas como conductora principal. Y ahí es cuando me enseñé que cuando tú quieres hacer algo, lo puedes lograr. Entonces ya empecé a hacer el programa con minúsculas, luego vino la pandilla azul, los TV Cuates, y empecé a tener muchos programas en televisión, presentar las imitaciones infantiles, que ojalá que algún día las volvamos a hacer, Germán. ¡Guau! Porque era padrísimo la convocatoria que se manejaba con los chavos y con los niños. Oye, pero dime una cosa, ¿qué sientes? Porque obviamente, en efecto, lo que platicábamos, disculparan ustedes los helicópteros, pero estamos en locación fuera de, y obviamente, aparte hoy, justamente, es el día que toma protesta el señor Pancho Domínguez Servién, y está toda la comitiva del gobierno allá afuera haciendo escándalo. Pero hablábamos de esta parte, es bien importante a veces para un niño, este sueño de querer estar en la televisión, de repente querer estar en la radio. Obviamente, una Wendy que, yo siempre he dicho, cuando se trae el talento en la sangre, se trae el talento, y no necesitas tomar 30 cursos previos para que te enseñen cómo plantar tu frente a una cámara, cómo hablar a un micrófono. ¿Cómo vive Wendy esta parte ya de estar, obviamente, en la parte anónima, en el anonimato, y de repente ya pertenecer a la primera televisora de Querétaro, no? Este nervio, ¿cómo empieza Wendy a foguearse frente a una cámara? ¿Cómo lo empiezas a vivir? ¿Lo disfrutaste? Fíjate que yo creo que fue una transición que ni cuenta me di. O sea, yo me acuerdo que en primaria, en primero de primaria, organizaba que imitaciones infantiles, les cobraba 50 centavos, todos los días que querían estar. Siempre miznera. Y les daba una parte a las madres, a las mojitas. O sea, siempre estuve como en ese rollo. Al momento en que estoy acá, yo creo que más bien me preocupaba, siempre he sido como muy perfeccionista. Entonces, trataba de hacer las cosas bien, aprenderme mis guiones. Si no salía la primera grabación, bueno, era un trauma para mí. O sea, yo quería que siempre saliera la primera. Eso para mí fue algo como muy fuerte. Y la verdad es que no lo noté. Yo creo que más bien hasta ahora estoy haciendo conciencia de lo que pasé como niña. Porque al final de cuentas, no jugaba con mis amigos. Yo tenía que los ensayos, las grabaciones. Por ejemplo, nunca aprendí a andar en bicicleta, ¿no? O sea, es cosa que dices, eres una niña. Pero yo me enfoqué realmente a lo que a mí me gustaba. Lo que te apasionaba. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, sí llegué a pasar a lo mejor lo que es el bullying. Ahora ya le llaman el bullying. Antes nada más que te echaban carrilla. Pero al momento de salir en tele, pues empezaban a lo mejor las amigas, ¿no? Yo iba a una escuela de monjas, el hermano Muriel, entonces puras mujeres. Te echaban el bullying, que ay, jajaja, la que sale, la que se ve gorda, la que... Te empiezan a criticar, Germán. Qué fuerte. Y, por ejemplo, mis dos hermanas, Jessy Monce, no aguantaron eso. Dijeron, no salimos, no queremos seguir en esto. Y la mayoría de los chavos que estuvieron ahí también, eso como que los acabó. Fíjate el bullying, cómo puede llegar a afectar a una persona. Y como yo, la verdad es que a la vez he sido más vaquetona y me ha valido lo que diga la gente. Claro. Es que yo creo que eso es parte importante de la clave del éxito en este medio. Sí. ¿No? Sí, dije, ay, a mí me vale y estoy haciendo lo que me gusta, no me importa. Hubo una edad que a lo mejor sí me afectó, en la que vas engordando y más como niña, pues vas engordando y dices, tómala, ¿no? Y más que te metes en la cabeza de que nada más una persona delgada, todo. Empecé a trabajar mucho con mi físico en ese entonces y pues ya adelgace y empecé a hacer también muchas otras cosas en televisión. Pero se me presentó ya después lo que fue radio. Pero sí, fue una transición en la que ni siquiera me di cuenta. Mis papás tampoco, como que al principio sí las llevamos, las traemos, son cosas de niños. Pero me acuerdo ya una vez, ya más grande, que las cosas sí se pusieron fuertes, ¿no? En mi casa. ¿Sí? Ok, qué interesante. ¿Por qué se ponen fuertes las cosas? Porque yo me acuerdo que pues casi no iba a la escuela, o sea, o iba a la escuela, pero también iba muy cansada. Las calificaciones, por ejemplo, de ser una niña de 10 a lo mejor bajaron a 8. Claro. ¿No? Entonces se me complicó un poquito, pero ya estando un poco más grande, me acuerdo que mi papá me dijo, pues dejas de hacer televisión, dejas de hacer todos estos rollos, te enfocas a la escuela. Mi papá siempre ha sido una persona como preparado académicamente y que siempre un título, pues ha sido muy importante. Y es bueno, al final de cuentas es parte, es bueno, es parte de esa educación. Pero me acuerdo que me invitaron a hacer un comercial y yo tenía que faltar a la escuela. Y ya había faltado varias veces. Entonces me dice, no vas, dejas de hacer todo. Entonces me acuerdo que ese día yo me escapé en taxi. Yo creo que tendría como 11 años, ¿no? 11 años. Bueno, estaba chiquita. No, yo creo que más chica. Pero total que me escapé y ya regresé como a la una de la mañana, más o menos a mi casa. Mis papás estaban traumados y ya los senté y les dije, mira papá, esto es lo que voy a hacer y de lo que voy a ganar, de lo que voy a vivir. Entonces déjame hacerlo. Entonces mi papá yo creo que entendió, fíjate tan chica, yo ya sabía lo que quería. Entonces se entendió y pues ya de ahí nada me dijo, bueno, yo quiero buenas calificaciones, ahí tú sabrás. Y sí, hasta en prepa llegué a faltar hasta dos, tres veces a la escuela. Pero las calificaciones tenían que estar bien. A veces llegaba en mis giras que de teatro y yo empecé después a hacer teatro, televisión, radio. Pues ni modo, o sea, tenía que enfocarme en la escuela, iba toda agujerosa y todo, pero hacía lo que quería. Oigan, qué interesante se está poniendo la plática con Wendy Barrera. Es parte justamente de este crecimiento profesional que a veces uno busca en los medios de comunicación. Y yo tengo que despedir esta primera parte de la entrevista, además de Wendy Barrera. Pero los invito a que en la segunda parte sigamos con esta situación familiar. Obviamente siempre como todo sucede, la protesta de los padres ante un hijo que quiere formar parte de los medios de comunicación. Y por supuesto, su inicio en la radio aquí en Querétaro, porque también ha hecho una carrera, pues yo creo que prominente en la radio queretana. Así es que, señores, síganos en las redes sociales. Vámonos justamente a la segunda parte de esta entrevista. No se despeguen, seguimos aquí en ITV Blog de FM. Soy Germán Rus, gracias y nos vemos la siguiente.